A mi hijo a mí me gustaría dejarle un planeta sano, planeta con agua de calidad, agua que usted la pueda consumir del tubo, unas montañas donde usted puede ir a ver los animales libres, insectos, respirar aire puro. Yo no quiero dejarle un polvasal como hay en otros países, un poco de polvo, un desierto. Comenzar desde ahora con un pequeño aporte es facilísimo para entre 10, 15 o 20 años, cancelar, comprar tierras. Dentro de 20 años vamos a ir a buscar o poner un monto, un millón de dólares para comprar una propiedad que no se va a tener. Pero si comenzamos desde ahora con una monedilla de estas, de 500, que en realidad es muy poco y entre todos se puede hacer algo muy grande, se puede comprar muchas tierras. Afamar ya en su momento compró más de 300, 400, 500 hectáreas. Ha trabajado en negociaciones para adquirir más de 700 hectáreas, tomando en cuenta las adquisiciones de las asadas de la cooperativa de Copa Alfaro Ruiz, que ya comenzó a implementar este trabajito o este proceso de compra de tierras para protección. Es más, de hecho en estos momentos creo que es la única institución que podría comenzar a invertir en eso, porque tiene un grupo de personas que los estamos colaborando para hacer un pequeño aporte de 500 colones. Yo sé que hay personas de escasos recursos que se les complica juntar 500 colones, lo sé muy bien, pero con el año, con el paso del tiempo, con el paso de los años van a decir, mira yo aporté para comprar esto, para dejarlo a alguien, a mis hijos, a mis nietos, a mis nietos, o a las futuras generaciones, no hablemos de ahora, hablemos de entre 20 o 30 años, que es cuando se va a comenzar a ver el beneficio que estamos comenzando a hacer desde ahora. 500 colones no es mucho, pero si a mí me piden un millón, posiblemente no lo pueda dar, pero en el futuro las generaciones van a estar agradecidas y nosotros le dejamos un poquito montaña arriba, en algunas partes aquí de Salcero, y no solo este cantón, porque también Naranjo se puede beneficiar a San Ramón, Sacchi, por el trabajo que hace esta cooperativa.